Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, debo decirles que constituye un honor para mí comparecer en la sede de la voluntad popular de todos los castellanos y lioneses. Les aseguro que pondré todo mi empeño por estar a la altura de lo que la dignidad y la responsabilidad del cargo demandan. Antes de pasar a comentarles lo que va a ser el programa de legislatura, me gustaría felicitar públicamente al señor Martín Benito por haber sido nombrado recientemente académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Para todos aquellos que nos hemos formado en Historia sabemos lo que ello significa. Es el culmen del cursus honorum de un historiador. Me honra y creo que todos nos debemos sentir honrados con compartir con usted esta comisión y me imagino que las posteriores y en plenos y demás. Así que, muchísimas gracias. Mi más sincera felicitación, señor Martín Benito. El objeto de esta comparecencia, como bien saben, es informarles del programa de actuaciones a desarrollar durante esta legislatura por la Consejería de Cultura y Turismo. No solo es mi primera vez ante esta comisión, esto impone, sino también la del nuevo equipo del directivo de la consejería. Permítanme, por favor, que les presente a sus miembros. El viceconsejero de Cultura, don Raúl Fernández Sobrino. El secretario general, don Gregorio Muñoz Abad. El director general de Patrimonio Cultural, don Gumersindo Bueno Benito. El director general de Políticas Culturales y Comisionado para la Lengua Española, don José Ramón González García. La directora general de Deportes, doña María Perrino Peña. Y la directora general de Turismo, doña Estrella Torrecilla Crespo. Afirmaba Miguel de Libes que, para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad. No es esta la situación del equipo que presento. Profesionales líderes en su sector, de procedencia diversa y con una gran trayectoria, que sin duda van a contribuir a que este proyecto alcance los objetivos marcados. Un equipo cohesionado, totalmente comprometido con la tarea que tiene por delante, que va a trabajar bajo los principios de lealtad, responsabilidad y eficacia, con toda la ilusión y la fuerza para afrontar los desafíos existentes en los ámbitos cultural, patrimonial, turístico y deportivo. ¿Qué ideas fundamentales presentamos hoy para afrontar estos retos? Señorías, les detallamos a continuación las ocho medidas básicas que vamos a adoptar. Consideramos, en primer lugar, la cultura como un pilar estratégico de la sociedad y debemos situarla en el centro de la agenda. No puede quedar al albur de los cambios políticos. Debe ser consensuada con el resto de las fuerzas políticas. Les proponemos empezar a negociar desde mañana un pacto 2020-2030 para el apoyo a los profesionales de la cultura en nuestra comunidad autónoma, que incluya el aumento sostenido del presupuesto destinado a las industrias culturales y creativas. El objetivo es consolidar la profesionalización del sector, creando redes a lo largo y ancho del territorio e impulsando la colaboración público-privada y los nuevos usos culturales y creativos para el patrimonio. Debemos retener y atraer talento. Este pacto debe ser un punto de inflexión en la política cultural de nuestra comunidad. Dos, nuestro patrimonio cultural debe entrar en el siglo XXI. Este equipo va a impulsar un ambicioso plan de digitalización del patrimonio. Tenemos que trasladar, de una vez por todas, nuestro patrimonio al siglo XXI. La digitalización del patrimonio supone mucho más que la creación de representaciones 3D de los elementos protegidos. Afecta a toda la cadena de valor del patrimonio, que se compone de los siguientes eslabones. Identificación, registro e investigación, protección, formación, conservación y restauración, la puesta en valor y difusión y la gestión del patrimonio. Tres, la red de centros de la consejería debe ser un referente cívico. Vamos a crear una programación cultural permanente de alto nivel que potencie la amplia red de centros culturales de gestión autonómica, formada por 46 museos, bibliotecas, archivos históricos y centros culturales, que ha permanecido en los últimos años en un segundo plano. Queremos atraer nuevos públicos y difundir mejor sus actividades, en colaboración con los organismos especiados de la consejería destinados a tal fin. Se trata de centros con un enorme potencial para la prestación de servicios culturales de calidad a los ciudadanos y muy queridos por estos en sus respectivos territorios. Necesitamos que los museos sean espacios democráticos. Necesitamos que funcionen en nuestras comunidades como motores de curiosidad y como entidades que proporcionen criterios de juicio en esta era de información efímera. Necesitamos bibliotecas que sean los centros de referencia a los que los ciudadanos acudan en busca de información. Y necesitamos que nuestros archivos sean los garantes de los derechos de los ciudadanos y el pilar sobre el que se construya una época de transparencia pública. Cuatro. La comunidad debe tener el mejor festival de literatura. Castilla y León es saber. Repito, Castilla y León es saber. Desde el comisionado de la lengua se propondrá la celebración, con carácter bianual y alternándose con el Congreso Internacional del Español, de un festival internacional de literatura que sirva para reforzar la proyección externa de la comunidad y permita situar a Castilla y León como referente de la literatura actual en lengua española. Este festival servirá para reforzar la identificación de la comunidad con la lengua española y para celebrar, a través de la literatura, la riqueza del español como lengua de creación en todos los géneros. Cinco. Debemos potenciar el deporte popular. Potenciaremos el desarrollo de los juegos de la experiencia para personas mayores y aquellas concentradas en entornos rurales, así como un programa de actividades físico-deportivas denominado Castilla y León, Deporte Natural, Deporte Cultural. Este programa llevará diferentes actividades físico-deportivas a diversos puntos de la geografía de nuestra comunidad, bien fomentando el vino-vión deportivo y turismo, bien potenciando los bienes de interés cultural de Castilla y León. Seis. Necesitamos una marca común para captar negocio en turismo de congresos y eventos. Promoveremos la creación del Castilla y León Convention Bureau como un sistema de promoción y coordinación de congresos en Castilla y León, que permita trabajar unidos al sector público y privado en la captación de turismo de congresos. Este nuevo sistema de trabajo, que respetará sistemas definidos por el Spain Convention Bureau, permitirá una mejor rentabilización de las infraestructuras construidas en las últimas décadas, infrautilizadas en muchos casos, tras grandes inversiones. Una de las características principales del turismo MAIS, acrónimo en inglés utilizado para el turismo de negocios o viaje de negocios, es, sin duda, su efecto desestacionalizador en el sector turístico, objetivo prioritario y elemento esencial para el desarrollo de una industria turística rentable y sostenible. Los turistas de ingresos y reuniones gastan aproximadamente un 50% más que el turismo vacacional. Siete, vamos a implantar un nuevo modelo de diálogo e interlocución con la sociedad y con el sector. Durante esta legislatura reformaremos los consejos asesores de la consejería. Deben constituir la base de la participación de los diferentes agentes de la cultura. Queremos auténticos grupos de trabajo, liderados por las asociaciones de profesionales de la cultura de Castilla y León. Estarán representadas todas las asociaciones profesionales de cada disciplina artística y cultural, así como las industrias culturales y creativas, actuando como grupos de innovación abierta, disponiendo de los medios técnicos y humanos necesarios para su funcionamiento. Ya hemos iniciado las reuniones con las asociaciones de la cultura. El objetivo es crear un ecosistema entre ciudadanía y sectores sociales y profesionales en torno a la cultura para potenciar interacciones, aprovechar al máximo el potencial de las nuevas tecnologías y reforzar la asociación entre cultura y creación con los elementos de valor y la oferta disponible en Castilla y León. Ocho, atención a los ciudadanos del medio rural. Todas nuestras iniciativas y estrategias convergen en un objetivo común, prestar servicios culturales de calidad en el medio rural. No podemos permitir, lo he repetido muchas veces en este mes y pico que llevo en la consejería, que los ciudadanos que habitan nuestro medio rural se sientan ciudadanos de segunda. Señorías, una vez enumeradas las líneas generales que guiarán el trabajo de cada uno de los sectores integrantes de esta consejería, quiero mostrarles mi total disponibilidad para mantener con todos los grupos un diálogo permanente y fluido en pos de la búsqueda de consensos con el objetivo de conseguir los mejores logros para todos los ciudadanos de Castilla y León. Descartes afirmó, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Somos conscientes de que debemos escuchar. Desde la consejería esperamos contar con su colaboración y sus aportaciones y también con su crítica y leal oposición para avanzar en el cumplimiento de unas metas que son de todos, puesto que los sectores a los que va a dedicar sus trabajos esta comisión tienen una especial trascendencia en la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Señorías, ha sido esta especial trascendencia la que ha hecho que desde Ciudadanos apostásemos por hacernos cargo de esta consejería, clave en la dinamización de una cultura como la nuestra predominantemente rural. Somos conscientes –y quiero aprovechar este momento para reconocerlo en sede parlamentaria– de que desde la Consejería de Cultura y Turismo se ha desarrollado un trabajo intenso tanto en la última legislatura como en años anteriores. Pero estamos convencidos de que una nueva visión, acompañada de nuevas estrategias, sin duda van a potenciar la importancia de estos sectores. Para acometer esta difícil tarea partimos de la concepción de que en una sociedad tecnológica y moderna como la española el estado del bienestar se construye también promoviendo el desarrollo intelectual de las personas, el ocio creativo y el equilibrio físico. Los ciudadanos son responsables de orientar y se disfrute, pero los poderes públicos, tal y como establece el mandato constitucional, deben garantizar el acceso igualitario a la salud, la cultura y el ocio. Viniendo de donde vengo y teniendo, por lo tanto, como referente la figura de la obra de Miguel de Libes, todas nuestras acciones han de quedar –y les garantizo que así va a ser–, supeditadas al compromiso ético que contraemos con los ciudadanos, a través de los principios de libertad, igualdad, accesibilidad e inclusión social y sostenibilidad y medioambiente, principios que estarán presentes en todas y cada una de las decisiones que tomemos. En base a ello, defendemos una cultura sin dirigismos ni injerencias políticas, al servicio de los ciudadanos. El ciudadano como individuo será el centro de todas nuestras políticas. Una comunidad formada por personas cosmopolitas, cultas, críticas y, por qué no decirlo, más libres y formadas, es una comunidad con las mejores expectativas de futuro. Por ello, buscamos poner a disposición de todos los castellanos y leoneses, con especial afán en el ámbito rural, una oferta cultural diversa y libre, un ocio inspirador, un turismo responsable y sostenible y un deporte educativo inclusivo. Somos de la opinión de que en el ámbito cultural los archivos, bibliotecas, museos, teatros, auditorios y demás centros culturales deben ser las nuevas águoras del siglo XXI, el lugar de encuentro de todos los ciudadanos. Un futuro para Castilla y León supone, indudablemente, trabajar por su desarrollo económico. Nuestro objetivo es que la cultura, el turismo y el deporte mejoren la calidad de su oferta y se conviertan en motor del desarrollo local, contribuyendo al equilibrio territorial, a la creación de nuevas empresas y de puestos de trabajo de calidad. En definitiva, queremos hacer de la cultura, el turismo y el deporte la verdadera marca de Castilla y León. Señorías, pasando ya a los aspectos programáticos, es decir, en cuanto a las líneas concretas que vamos a desarrollar, debo comenzar por los objetivos fijados en el acuerdo de Gobierno para Castilla y León. Un acuerdo que supone un punto de inflexión en la forma de hacer política de esta comunidad, ya que, por segunda vez, hay un Gobierno de coalición en nuestra región, un Gobierno que ha superado matices ideológicos para trabajar, dentro del respeto al marco común de convivencia creado por nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía, al servicio de cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad. El concepto de patrimonio cultural ha evolucionado desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Si aquella nació en un contexto de incipiente interés social por el legado histórico recibido, hoy se ha consolidado la creencia social de que el patrimonio debe ser protegido. En el transcurso de estos años se ha incrementado notablemente el número de elementos patrimoniales con algún tipo de protección. Además de este incremento, la incorporación de nuevas categorías de patrimonio, como el inmaterial, paisajes culturales, el patrimonio natural e incluso el patrimonio digital, ha supuesto un incremento exponencial, tanto cualitativa como cuantitativamente. De forma paralela a este incremento de bienes protegidos, se debate sobre la utilidad de la protección de tantos bienes, sobre la sostenibilidad del modelo y la necesidad de estrategias para su mantenimiento en un contexto de cambios sociales relevantes. Y la conclusión a la que se está llegando es que el uso, la utilidad práctica, religiosa, estética, de ocio o cultural, es la clave de la permanencia de los bienes acumulados a lo largo de la historia. Una vez que los bienes patrimoniales caen en desuso, su mantenimiento y hipervivencia es muy difícil. No debemos engañarnos. La revolución tecnológica está impulsando un cambio social muy rápido y una de las consecuencias es la pérdida de usos y costumbres que afecta directamente a nuestra riqueza patrimonial. Las amenazas son múltiples. El abandono del medio rural, que afecta tanto al patrimonio edificado, al etnográfico como al inmaterial. Los cambios en los sistemas productivos que suponen el abandono del patrimonio industrial, los movimientos demográficos, incluso en las propias ciudades, que implican el que los centros históricos se queden vacíos. Ante estas amenazas, que debemos recordar no son exclusivas de Castilla y León, se está fraguando un consenso en relación a que el patrimonio bien gestionado es un activo social y que, por lo tanto, contribuye al desarrollo sostenible. Este pensamiento ya se ha reflejado en la normativa internacional incorporada a nuestra legislación, como, entre otras, la decisión 2017-864 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativa al Año Europeo de Patrimonio Cultural. Se investiga activamente sobre modelos de gestión eficaces que apoyen al desarrollo de los cascos históricos y de las zonas rurales con patrimonio relevante. Es la adecuada gestión la que permitirá la conservación y transmisión del mayor número posible de elementos patrimoniales a las futuras generaciones. Y, con este objetivo, nos hemos comprometido a poner en valor todo el patrimonio cultural de nuestra comunidad como factor de desarrollo, fomentando la colaboración público-privada en el ámbito de la conservación y promoción del mismo. Esta consejería se plantea cambiar el modelo de gestión que se ha seguido hasta ahora siguiendo el siguiente decálogo de intenciones. Uno, el patrimonio de Castilla y León es un activo no deslocalizable de nuestra comunidad autónoma, que, además de ser reflejo de nuestra historia y construir nuestra identidad, permite el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y zonas rurales. Dos, la actuación sobre el patrimonio debe superar el modelo de reacción ante la ruina para instaurar el modelo de gestión proactiva que permitirá mayor eficiencia de los recursos y el mantenimiento de los valores intrínsecos de los bienes protegidos. Tres, el legado patrimonial debe acrecentarse mediante la incorporación de elementos patrimoniales en las categorías menos representadas, como el patrimonio industrial, inmaterial y digital. Cuatro, la sostenibilidad de la gestión y el impacto social de la inversión en el patrimonio deben guiar las futuras declaraciones de bienes de interés cultural, así como los planes de conservación de los bienes protegidos. Cinco, la tecnología ofrece soluciones que deben ser incorporadas a la conservación, gestión y difusión del patrimonio de Castilla y León. La digitalización del patrimonio es imprescindible en una sociedad digital. Seis, la innovación en los modelos de gestión es fundamental para avanzar hacia la sostenibilidad del sistema. Los paisajes culturales y los sistemas patrimoniales temáticos son adecuados para experimentar nuevas formas de gestión colaborativa. Siete, los ciudadanos son los usufructuarios del patrimonio y destinatarios de las políticas que se desarrollen. La participación social debe ser permanente en todo el proceso de gestión del patrimonio. Ocho, las generaciones futuras y los jóvenes de hoy serán receptores del patrimonio actual. Promover su interés por el mismo, atraer a las nuevas audiencias es necesario para hacer posible esa transmisión. Nueve, la cooperación institucional y, por tanto, la concentración de esfuerzos es clave para articular la gestión del patrimonio disperso en un territorio tan amplio como Castilla y León. Diez, la colaboración público-privada se utiliza como herramienta de gestión en otras áreas de Gobierno y Europa quiere potenciar su utilización como apoyo a la gestión pública. Es oportuno experimentar su utilidad en la gestión patrimonial. Señorías, la cultura posee una importante faceta económica y empresarial que también debemos valorar. Debemos aprovechar las ventajas que nuestra envidiable geografía, escenario de una historia social, cultural y política particularmente rica, nos ofrece. Este es el motivo por el que fomentaremos iniciativas que pongan el valor el sector audiovisual en la comunidad, a través del apoyo a las industrias culturales de este ámbito y de la Filmoteca de Castilla y León, a la par que fortaleceremos a la Filcomisión consolidando nuestra región como creciente territorio de rodaje. La cultura es un sector estratégico para la comunidad. De ahí que defendamos la aplicación de políticas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas, impulsando la innovación y la internacionalización. La Filmoteca de Castilla y León es un ejemplo de coordinación interinstitucional para el reconocimiento y difusión de nuestro patrimonio filmográfico. Para seguir siendo un referente, vamos a trabajar para que, con carácter anual, se diseñe y ponga en práctica un nuevo programa expositivo, con el que no solo se darán a conocer colecciones fotográficas aún inéditas, sino que se abordarán temáticas de interés para analizar el pasado y el presente de Castilla y León, como la despoblación, el desarrollo y las necesidades del campo de la comunidad o la conservación de nuestro patrimonio histórico, que constituirá un ciclo itinerante por las nueve provincias. Las nuevas plataformas audiovisuales, canales de internet, televisión a la carta, han generado una demanda de producciones audiovisuales que suponen una oportunidad para promocionar Castilla y León como territorio de rodaje. Para lograr este objetivo, potenciaremos el papel de la Film Commission de Castilla y León, que creará una red virtual de municipios de cine de nuestra comunidad y construirá un catálogo de localizaciones cinematográficas accesibles en línea, pero que, además, realizará una muy activa política de promoción. En este sentido, aprovecharemos la celebración de los principales festivales de cine de la comunidad, como la Seminci, la Semana de Cine de Medina del Campo, el Festival Internacional de Cine de Ponferrada y la promoción nacional e internacional que desarrolla a través de ferias, viajes de familiarización, mercados de contratación y jornadas comerciales para promocionar las posibilidades de nuestra comunidad como territorio de rodajes. La creciente relevancia de la lengua española en el mundo y el destacado interés que despierta la cultura en nuestra lengua debe ser aprovechado también para la promoción en el exterior de la cinematografía de la comunidad, fomentando la presencia de nuestros cineastas y sus obras en diversos festivales de cine en lengua española en el exterior. Señorías, otro de los grandes ejes de las políticas culturales en el acuerdo de gobierno para esta legislatura es el español. En muchas ocasiones no somos conscientes de las posibilidades que una lengua como la nuestra supone y, en este sentido, permítanme compartir con ustedes algunos datos. El español es la tercera lengua más hablada en el mundo, después del chino mandarín y del inglés. Casi 480 millones de personas lo tienen como lengua materna. Y si en ese recuento se incluyen los hablantes de dominio nativo, los de competencia limitada y los estudiantes de español como lengua extranjera, la cifra supera los 548 millones. Si recordamos aquel programa mítico de los años 80, 300 millones, podemos ver cómo vamos camino de duplicar esa cifra. El español es idioma oficial y vehicular en 21 países del mundo. El español es la tercera lengua más usada en Internet y la segunda más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter. Además, el uso del español en la red se ha multiplicado por nueve entre los años 2000 y 2001. A la vista de estos datos, no podemos dejar pasar la oportunidad de promover el español como un recurso económico y turístico y, para ello, impulsaremos la promoción de Castilla y León como destino para aprender español en nuestros mercados internacionales, especialmente en entornos emergentes, organizando acciones de internacionalización destinadas a los agentes del sector de la comunidad. Además, culminaremos en Salamanca la sede del Centro Internacional del Español, que se convertirá en centro de referencia en esta materia. Durante el pasado año 2018, la cifra de alumnos extranjeros que llegaron a Castilla y León para aprender español fue de 50.557, lo que supuso un récord histórico de turismo idiomático en la comunidad y un incremento del 9% respecto a 2017. A pesar de estos excelentes resultados, el hecho de que, según los cálculos más recientes del Instituto Cervantes, casi 22 millones de personas en todo el mundo estudien activamente español nos permite ser optimistas y, sobre todo, ambiciosos. Consideramos que ese crecimiento consolidado puede ampliarse todavía más y hay margen suficiente para incrementar la presencia de estudiantes de español en Castilla y León, de tal manera que la comunidad se convierta en un referente internacional para el estudio de la lengua de Cervantes. Para lograrlo, redefiniremos la política de ayudas al sector, conscientes de la escasa aceptación entre las empresas y agentes que operan en este ámbito y, tras un diálogo con los principales actores y las entidades y empresas concernidas, rediseñaremos los incentivos para dar respuesta a las necesidades objetivas y para reforzar las acciones que contribuyan al desarrollo, consolidación y proyección internacional del sector. Además, replantearemos la promoción en el exterior, apostando por acudir a mercados emergentes o escasamente explorados, como China, Corea, Rusia o repúblicas exsoviéticas, entre otros, y fomentando entre las empresas del sector el desarrollo de una oferta novedosa y competitiva, en la que se combine el aprendizaje de la lengua con otros servicios turísticos, culturales o deportivos, atractivos para los potenciales turistas idiomáticos. Pero el fomento de la lengua española no se agota en las acciones comerciales que tienen por objetivo atraer estudiantes de español a nuestra tierra. Queremos reforzar el interés que despierta el aprendizaje de la lengua española con el fomento de eventos culturales y turísticos que atraigan la atención de los estudiosos del español. Para ello, redefiniremos y potenciaremos la red mundial de hispanistas, que no será un mero repositorio de información pasiva, sino una herramienta activa de difusión de estas iniciativas, a la par que un portal de información de los servicios que se prestan en nuestra comunidad para difusión de la oferta formativa y turística. Castilla y León es la comunidad más grande de España en extensión, con cerca de 95.000 kilómetros cuadrados, que engloba a nueve provincias de diferente idiosincrasia, pero con nexos de unión históricos, culturales y patrimoniales muy importantes. Esta rica diversidad debemos convertirla en una oportunidad. Para ello, queremos aprovechar las posibilidades que ofrecen la diversidad de parajes naturales que disfrutamos en nuestra comunidad, los diferentes eventos culturales y el patrimonio histórico extendido por todo el territorio de la comunidad para elaborar un programa de desestacionalización turística basado en criterios de especialización de producto y segmentación de mercados. Señorías, diseñaremos una estrategia del conjunto de los recursos turísticos actuales y potenciales, considerando su transversalidad cultura, gastronomía, enología, patrimonio, historia, lengua, agricultura, medioambiente, con mecanismos de coordinación institucional y colaboración público-privada. Entre otros, implementaremos los programas de turismo social, coordinándonos con otros programas existentes de envejecimiento activo para que nuestra comunidad sea un destino atractivo para los viajeros de ese tramo de edad. Incentivaremos el flujo de viajeros hacia los periodos valle, a través de productos turísticos y actividades culturales como atractivo, y promoveremos una oferta de congresos, eventos enogastronómicos, festivales de salud, etc. Acercaremos Castilla y León a los mercados internacionales que pueden contribuir de manera muy importante a la desestacionalización del mercado turístico. Para potenciar nuestra oferta gastronómica, promoveremos una reordenación y especialización por temáticas y tipos de cocina. Incidiremos en la colaboración con asociaciones empresariales para la realización de jornadas gastronómicas de ámbito regional. Además de este programa de desestacionalización, también trabajaremos para lograr una distribución más equitativa del turismo entre las nueve provincias castellanos y leonesas. Para lograrlo, utilizaremos elementos integradores, como por ejemplo el río Duero, que atraviesa cinco de nuestras nueve provincias antes de llegar a tierras portuguesas y que puede ser un hilo conductor importante también ante nuestro posicionamiento turístico con la vecina Portugal. Esta cercanía con Portugal puede suponer un nicho de mercado con un potencial incuestionable en el sector turístico. Si somos capaces de ver el río Duero en su conjunto, sin fronteras, desde su nacimiento en Soria hasta su desembocadura en Oporto, estaríamos hablando del río con más vinos premiados del mundo y también con más patrimonio de la UNESCO. Datos como estos nos impulsan a promover una colaboración y promoción conjunta de Castilla y León con Portugal, pudiendo llegar a hablar de un destino a dos países, con el enorme impacto que eso tendría, sobre todo para el turista internacional. Asimismo, elaboraremos actuaciones conjuntas y de calado, desarrollando proyectos culturales de recreacionismo histórico y gastronómico en todo el territorio regional. Sin olvidar que, aunque desde la Consejería de Cultura y Turismo pongamos todo nuestro empeño, las infraestructuras turísticas no son iguales en todo el territorio regional, por una cuestión clara geográfica, patrimonial y poblacional, pero que, sin embargo, se puede adaptar la demanda a la oferta de cada una de ellas a través de la segmentación del mercado turístico. Señorías, en nuestra comunidad el turismo rural no solo aporta riqueza, sino que también es un sector que puede favorecer de manera notable la fijación de población en el medio rural. A día de hoy somos líderes en turismo rural en España. Somos conscientes, tal y como define el turismo sostenible en la Organización Mundial de Turismo, de que tenemos que estar plenamente concienciados sobre las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Y, siguiendo estas pautas claves en Castilla y León, impulsaremos un turismo rural y de naturaleza especializado, sostenible y accesible, compatibilizando la conservación del medioambiente con el desarrollo de la actividad turística. Para ello, promoveremos el cicloturismo como elemento dinamizador del medio rural y de los espacios naturales de nuestra comunidad. Apostaremos por infraestructuras adecuadas y, muy especialmente, por las telecomunicaciones, para lo que generaremos sinergias con otras áreas de la Administración autonómica, especialmente con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Promoveremos un turismo que complemente a la agricultura y ganadería, facilitando nuevos empleos que diversifiquen la economía rural, como alternativa a la despoblación. Fomentaremos el conocimiento y disfruto de las grandes rutas, los senderos naturales, vías verdes, caminos históricos, líneas de ferrocarril y canreteras en desuso. En especial, cuidaremos las vías pecuarias como patrimonio natural y cultural único, con actuaciones de accesibilidad universal. Pondremos en marcha una mejora y optimización de la señalización y geolocalización turística. Haremos una mayor promoción de las magníficas playas fluviales que existen en nuestra comunidad, menos masificadas que las costas españolas y con excelentes servicios para ofrecer deportes acuáticos, suol, buena restauración y abiertas todo el año. En definitiva, haremos una apuesta firme, impulsando el posicionamiento de nuestra comunidad en el turismo de naturaleza, el turismo activo y el turismo deportivo. Señorías, si bien, como acabo de apuntar, vamos a trabajar a lo largo de esta legislatura para lograr que Castilla y León sea sinónimo de excelencia turística, para conseguir este objetivo no podemos olvidar que la accesibilidad ha pasado a convertirse en un factor intrínseco a la calidad turística. No se puede concebir un turismo de calidad cuando este no está al alcance de todos. Nadie debe quedar al margen de este por ninguna razón o circunstancia. El turismo accesible no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona. No se trata únicamente de tener un hotel accesible o una atracción turística accesible, sino que debe tenerse en cuenta la experiencia del viaje en su conjunto, su planificación, la información turística, los transportes públicos o privados, el alojamiento, las actividades turísticas y de ocio, los restaurantes. La accesibilidad debe incorporarse a toda la cadena de valor del turismo en Castilla y León. Y para lograr este reto, apoyaremos la transformación progresiva de nuestra comunidad como referente de turismo para todos. Elaboraremos un nuevo plan de accesibilidad turística, en colaboración con todas las Administraciones y las principales asociaciones y plataformas representativas del sector de la discapacidad. Un nuevo plan en el que serán protagonistas estas asociaciones, ya que nadie mejor que ellos para indicarnos dónde se encuentran las mayores deficiencias y cómo darle solución. Seremos especialmente sensibles en el desarrollo de un turismo para todos. Todas estas medidas tienen un objetivo muy sencillo, pero tremendamente ambicioso. Trabajaremos para llegar a los siete millones de turistas internacionales y a 55 millones de renoctaciones totales en el conjunto de alojamientos de la comunidad. Para ello, entre otras acciones, diseñaremos una campaña de sensibilización del sector turístico por mercados exteriores para favorecer la excelencia en la atención a turistas internacionales. Acercaremos Castilla y León a los mercados internacionales que pueden contribuir de manera muy importante a la desestacionalización del mercado turístico. Europa cuenta con un público senior que puede viajar, que suele viajar fuera de temporada, con interés en la cultura y el arte y con gran capacidad de gasto. Facilitaremos la llegada de turistas internacionales a nuestra comunidad, potenciando la mejora y ampliación de los distintos medios de transporte públicos. Fomentaremos la promoción de Castilla y León con la vecina Portugal. No podemos permanecer ajenos a los 11,9 millones de turistas extranjeros que llegaron al aeropuerto de Oporto en 2018 y que suponen más del doble del total de visitantes internacionales que llegaron a los tres aeropuertos gallegos en este mismo periodo. La cercanía de Oporto con nuestras provincias Salmantina y Zamorana, con prácticamente la totalidad del trayecto en autovía, nos ofrece una oportunidad incuestionable para atraer tanto al viajero portugués como al resto de turistas internacionales con destino en Oporto, pero que realizan distintas rutas que deberían incluir a Castilla y León. Aprovecharemos la llegada del tren de alta velocidad a nuestro territorio en pro del turismo de nuestra comunidad. Son muchos los factores que hacen del tren un medio de transporte ideal por muchos motivos. Entre sus puntos a favor está el cuidado del medio ambiente al tratarse de uno de los medios de transporte menos contaminantes. Son muchos los viajeros europeos que buscan hacer sus viajes más sostenibles, concienciados de la repercusión medioambiental. Diseñaremos una potente campaña de promoción de Castilla y León en mercados turísticos internacionales en colaboración con entidades como Util España. Señorías, hasta aquí los compromisos recogidos en el acuerdo de Gobierno que hemos suscrito. Medidas que son conocidas por todos ustedes, pero que desde la Consejería de Cultura y Turismo hemos querido reiterar de nuevo en esta comisión por dos motivos. En primer lugar, para reafirmar de forma expresa el compromiso del Gobierno autonómico y del equipo de la Consejería con la letra y espíritu del acuerdo. Y, en segundo lugar, para solicitar su ayuda, sus sugerencias y su colaboración en la consecución de unos objetivos que, pienso honestamente, podemos hacer propios todos los que estamos hoy aquí. Además de estos compromisos recogidos en el acuerdo de Gobierno, hemos fijado una serie de objetivos estratégicos que serán símbolos en esta legislatura. Señorías, el objetivo estratégico que hemos fijado para la Consejería de Cultura y Turismo es liderar, junto a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, un Pacto 2020-2030 para el apoyo a los profesionales de la cultura de nuestra comunidad autónoma. El objetivo es el aumento sostenido del presupuesto destinado a las industrias culturales y creativas, consolidando la profesionalización del sector, creando redes a lo largo y ancho del territorio e impulsando la colaboración público-privada y los nuevos usos culturales y creativos para el patrimonio. Estoy seguro de que, a partir del lunes –en este caso, el martes, el lunes es fiesta– podré contar con todos y cada uno de ustedes para lograr este pacto, que constituirá un punto de inflexión en la política cultural de nuestra comunidad. En esta línea les anuncio que, durante esta legislatura, reformaremos los diferentes consejos asesores de la Consejería. Estos deben constituir la base de la participación de los diferentes agentes de la cultura. Queremos auténticos grupos de trabajo, liderados por las asociaciones de profesionales de la cultura de Castilla y León. Estarán representadas todas las asociaciones, profesionales de cada disciplina artística y cultural y las industrias culturales y creativas, actuando como grupos de innovación abierta, disponiendo de los medios técnicos y humanos necesarios para su funcionamiento. Ya hemos iniciado las reuniones con estas asociaciones. El objetivo es crear un ecosistema entre ciudadanía, sectores sociales y profesionales en torno a la cultura para potenciar interacciones, aprovechar al máximo el potencial de las nuevas tecnologías y reforzar la asociación entre cultura y creación con los elementos de valor y la oferta disponible en Castilla y León. En este contexto, les anunciamos que las futuras conmemoraciones culturales a acometer en los años 2022 y 2023 serán fruto del consenso, tanto con las fuerzas políticas como con los agentes del sector. Señorías, la sociedad actual está inmersa en una rápida transformación digital, que implica una adaptación de las estrategias y procesos, así como un mejor aprovechamiento de la tecnología para lograr una mayor eficacia y eficiencia. Ello supone la automatización de procesos, ahorro de costes y mejora de las comunicaciones, permitiendo participar en una sociedad digital global. El patrimonio cultural no es ajeno a esta transformación. Por este motivo, desde esta consejería impulsaremos la digitalización del patrimonio. La digitalización del patrimonio supone mucho más que la creación de representaciones 3D de los elementos protegidos. Afecta a toda la cadena de valor del patrimonio, que se compone de los siguientes eslabones. Identificación, registro e investigación, protección, formación, conservación y restauración, puesta en valor y difusión y gestión del patrimonio. Todos los contenidos digitales que se generan posibilitan su reutilización con otros fines, como la formación, la conservación, la difusión del patrimonio y, en definitiva, la gestión eficiente. Es la obligación del Gobierno impulsar la progresiva integración de la digitalización en los procesos administrativos para agilizarlos y optimizarlos y en la cadena de valor del patrimonio para mejorar su conservación y gestión, contando con el apoyo y colaboración del sector privado. La digitalización abre muchas oportunidades para fomentar de manera transversal otros objetivos de acción de Gobierno, como la accesibilidad a los bienes patrimoniales, el impulso del desarrollo tecnológico, la participación social y la evaluación y control de la gestión. Entre las líneas de trabajo de la Dirección General de Patrimonio Cultural debemos apuntar que la Ley 12.2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León es el texto legal vigente en nuestra región para la protección, acrecentamiento, difusión, investigación y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio cultural. El impulso en la gestión del patrimonio cultural requiere la modernización de la ley y de los reglamentos. Por lo tanto, será necesario actualizar la Ley de Patrimonio y el resto de instrumentos normativos, así como de planificación para la gestión del patrimonio cultural, en base a los siguientes principios. Digitalización de todos los procesos de la cadena de valor del patrimonio, conservación preventiva como criterio principal frente a la intervención reparativa, innovación en la gestión mediante el impulso de sistemas patrimoniales, sostenibilidad de la gestión del patrimonio, impacto social positivo derivado de la puesta en valor y gestión del patrimonio, coordinación institucional entre las Administraciones competentes en la conservación del patrimonio, participación social a través de medios digitales y de foros de representación efectiva, estimulación de la innovación tecnológica y económica derivada de la puesta en valor del patrimonio. Estos principios también informarán el Plan Estratégico de la Dirección General de Patrimonio para los años 2021-2025. La gestión es el último eslabón de la cadena de valor del patrimonio y probablemente la que menos atención ha recibido hasta ahora. Los modelos de gestión son los que permitirán dotar de sostenibilidad a largo plazo y potenciar el impacto social del patrimonio. Por ello, es necesario innovar en las formas de gestión de este patrimonio. Esta innovación debe pasar necesariamente por la colaboración institucional y la participación social y empresarial. Para ello es necesario contar con datos objetivos, delimitar adecuadamente los esfuerzos en digitalización del patrimonio, experimentar nuevos modos de gestionar impulsar la I más D más I, aplicada al sector, formar a nuevos profesionales y, sobre todo, planificar las actuaciones para evitar la improvisación e introducir la tecnología para hacer más simples los procesos. Siguiendo el mandato de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía, se pondrán en marcha acciones para conservar, acrecentar y difundir el patrimonio existente. Trabajaremos tanto para ampliar el número de bienes protegidos en aquellas categorías menos representadas como para difundir el conocimiento de nuestro patrimonio. En cuanto a la Dirección General de Políticas Culturales, señorías, como bien saben, la Consejería de Cultura cuenta con una amplia red de centros culturales de gestión autonómica, formada por 46 museos, bibliotecas y archivos históricos, que ha permanecido en los últimos años en un segundo plano. Se trata de centros con un enorme potencial para la prestación de servicios culturales de calidad a los ciudadanos y muy queridos por estos en sus respectivos territorios. De ahí que vayamos a potenciar los recursos destinados a los mismos. Por ello, crearemos una programación cultural permanente de alto nivel que les permita atraer nuevos públicos y difundir mejor sus actividades, en colaboración con los organismos especializados de la Consejería destinados a tal fin. Nuestro objetivo es dar a conocer a un mayor número de ciudadanos los centros regionales que tienen a su disposición, los servicios que prestamos en cada uno de ellos y, sobre todo, animarles a entrar y disfrutar de sus actividades. En cuanto a las líneas de trabajo que vamos a seguir, durante los últimos cuatro años se han llevado a cabo unas 50.000 actividades culturales en los centros culturales gestionados por la Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes. Partiendo de esta importante cifra, queremos dar un impulso a la programación cultural de la Junta de Castilla y León, fomentando el acceso y conocimiento de nuestros centros y aprovechando la red de infraestructuras culturales ya existente. Necesitamos que los museos sean espacios democráticos. Necesitamos que funcionen como motores de curiosidad y como entidades que proporcionen criterios de juicio en esta era de información efímera. Necesitamos bibliotecas que sean los centros de referencia a los que los ciudadanos acudan en busca de información. Y necesitamos que nuestros archivos sean los garantes de los derechos de los ciudadanos y el pilar sobre el que se construya una nueva época de transparencia pública. Pero, además, durante esta legislatura extenderemos nuestras actividades más allá de los propios centros de la Junta, ampliando las posibilidades de acceso a programaciones culturales en el mundo rural y garantizando lo que constituye un derecho general. Los festivales culturales, además de enriquecer la oferta cultural, favorecen la creación de nuevos públicos, el acceso a disciplinas y creaciones culturales que normalmente no hayan canales para su conocimiento y contribuyen también a reivindicar la eficacia de la cultura como palanca para el desarrollo económico y la cohesión territorial y como revulsivo frente a la despoblación. Queremos poner en marcha una nueva política de colaboración con los festivales culturales basada en la transparencia y en la excelencia. Esta nueva política se basará en criterios objetivos de calidad y sostenibilidad, perseguirá mejorar la oferta cultural de la comunidad y prestará especial atención a las iniciativas radicadas en el medio rural. Asimismo, revisaremos los programas culturales actuales, para lo cual elaboraremos mapas de servicios culturales teniendo en cuenta la estructura territorial de nuestra comunidad, con el objetivo de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura como un elemento determinante para la cohesión territorial y social de la comunidad. Así, los programas Cultura Diversa, Artistea, Circuitos Escénicos y la Red de Teatro se planificarán en función del mapa de oferta cultural pública y privada de cada territorio y en colaboración con la Red de Centros de la Consejería. Señorías, una sociedad justa debe garantizar que el acceso a la cultura, un derecho público básico que contribuya a formar a ciudadanos críticos y asentar las bases para una opinión libre sea accesible para todos. En el marco de esta convicción, trabajaremos, en colaboración con las Consejerías de Sanidad y Familia, para desarrollar un proyecto que lleve las artes escénicas de la comunidad a la población hospitalizada, centros de mayores, colectivos en riesgo de exclusión social y que permita complementar aquellas acciones que ya se realizan de forma puntual en algunas instalaciones sanitarias. Desde la entrada en vigor de la Ley 2.2014 de Centros Museísticos de Castilla y León, que pretendía regularizar el sector potenciando criterios de gestión moderna y profesional, solamente han solicitado autorización, bajo estas nuevas premisas, 165 centros museísticos, de un total posible cercano a los 350, ya que este era el número de centros que existían en el momento de aprobación de la mencionada ley. Muchos de estos museos se ubican en el medio rural y suponen un foco de actividad turística en la zona, contribuyendo a la lucha contra la despoblación. Por ello, queremos fomentar de forma activa la adaptación de los centros museísticos a la normativa y la mejora de sus recursos museográficos, para lo cual desarrollaremos un programa de asesoramiento desde la Consejería a los centros pendientes de incorporación. Estamos convencidos de que una gestión rigurosa y profesional potenciará aún más el importante papel vertebrador del mundo rural que muchos de ellos realizan. La única garantía de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y aplicar políticas de transparencia pasa por la adecuada gestión de los documentos generados por las Administraciones públicas, tanto en papel como en formato electrónico. Una correcta política de transparencia, acceso e información tiene su elemento básico en los archivos. El proyecto CIEGA, que pondremos en práctica en esta legislatura, era una de las propuestas en materia de archivos que contempla el cuarto plan de intervención en patrimonio documental. Este proyecto tiene una doble finalidad. Por una parte, dar cumplimiento a las obligaciones administrativas en materia de Administración electrónica y transparencia, y por otra, responder a la necesidad de contar con un sistema común para la gestión de los documentos en fase de archivo. En relación con el patrimonio documental de la comunidad, impulsaremos acciones para su conocimiento, incidiendo especialmente en su conservación y difusión, para lo cual elaboraremos planes para la organización, descripción y digitalización de documentos como verdadera estrategia para alcanzar estos fines. Además, se requiere el desarrollo de un nuevo marco normativo de archivos que viene motivado por la implementación de la Administración Electrónica y la Ley de Transparencia, haciéndose necesario acometer una revisión del Reglamento de Sistema de Archivos de Castilleleo. Señorías, nuestra comunidad es líder en datos de lectura en el panorama nacional, tanto desde el punto de vista cuantitativo, ya que nuestras bibliotecas destacan por el número de usuarios activos, muy por encima del de otras comunidades con mayor población, como desde el punto de vista cualitativo, tal y como viene corroborando desde hace años el informe PISA. En nuestra comunidad se lee mucho y se lee bien, y eso supone una indudable riqueza social. Sin embargo, para que esta buena situación de partida se consolide y se mantenga, debemos elaborar un mapa de oferta cultural pública ofrecido por nuestras bibliotecas para conocer los servicios que realmente se prestan como paso previo para la aprobación de una normativa reguladora del sistema de bibliotecas en Castilla y León, en la que se determinen y clarifiquen las competencias de las diferentes Administraciones que asumen responsabilidades en la gestión de centros de lectura, a fin de obtener una respuesta homogénea en todo el territorio. En relación con el Comisionado de la Lengua y como complemento a todas estas medidas, desde el Comisionado se propondrá la celebración con carácter bianual y alternándose con el Congreso Internacional del Español de un Festival Internacional de Literatura que sirva para reforzar la proyección externa de la comunidad y permita situar a Castilla y León como referente de la literatura actual en lengua española. Este festival quiere servir para reforzar la identificación de la comunidad con la lengua española y para celebrar a través de la literatura la riqueza del español como lengua de creación en todos los géneros. El formato será abierto e innovador, incorporando una dimensión dinámica y práctica, debates, talleres, lecturas, experiencias de lectura, lecturas guiadas, espacios de intersección artística, literatura y diversidad, crítica literaria, sin excluir secciones y ponencias más elaboradas y académicas. El objetivo es atraer a todo tipo de público, desde el especialista a un público mayoritario. Para alcanzar la proyección buscada, el festival será un lugar de encuentro de las literaturas en español y prestará especial atención a las nuevas tendencias internacionales y a creyos escritores que han abierto nuevos caminos, explorando formas expresivas que se adaptan al entorno comunicativo y social de los nuevos tiempos. Por otra parte, las actividades que se realicen contribuirán a promocionar la producción propia de nuestra región y a reforzar los lazos internacionales de nuestros creadores. Con el objetivo de contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades de acceso a la cultura entre los ciudadanos de los diferentes territorios y comarcas de la comunidad, nos planteamos también la posibilidad de que el festival tenga varias sedes simultáneas y cumpla también un papel vertebrador. En íntima relación con lo expresado, en 2020 se celebrará la sexta edición del Congreso Internacional del Español, Congreso Bienal, que inició su andadura en 2008. En el marco de la conmemoración del centenario del nacimiento de Miguel de Libes en 2020, que ha sido declarado acontecimiento de excepcional interés público, la Consejería de Cultura y Turismo dedicará un área temática de este congreso a la figura del escritor. Asimismo, les anuncio que el director general de políticas culturales y comisionado de la lengua española viajará este próximo otoño a Estados Unidos, en colaboración con la Fundación Miguel de Libes, a distintas universidades de Texas y Arizona para promocionar Castilla y León como destino del estudio del español. No hay mejor embajador de la lengua española que Miguel de Libes, un intangible de incalculable valor para nuestra comunidad. Señorías, el principal objetivo que pretendemos llevar a cabo durante los próximos cuatro años está relacionado con el aumento de la práctica físico-deportiva en los entornos rurales o de alto interés cultural, poniendo especial atención en la edad escolar, juvenil y personas mayores. Las motivaciones de la población para realizar ejercicio físico se han ampliado. Ya no solo se trata de competir en competiciones regladas, sino que se ha producido un crecimiento de los fines relacionados con la salud desde una perspectiva holística, evitando en la medida de lo posible el sedentarismo y enfermedades asociadas y aumentando así la calidad de vida de la población castellano y leonesa. Queremos priorizar el beneficio del deporte para todas las personas de la comunidad de Castilla y León, con independencia de su lugar de residencia y con especial atención al deporte en zonas rurales. Para ello, se estudiarán diversas fórmulas. Realizar nuevas distribuciones territoriales para potenciar y facilitar la práctica en municipios pequeños, evitando en la medida de lo posible largos desplazamientos y los consecuentes molestias o grandes esfuerzos a deportistas y familiares. Revisaremos el programa de deporte en edad escolar para poder adaptarlo y favorecer la práctica físico-deportiva en entornos rurales. A la hora de proponer la organización de campeonatos nacionales, se primarán ubicaciones de alto interés turístico y cultural de Castilla y León. La mencionada distribución territorial por zonas próximas se aprovecharía también para aumentar la práctica de actividades físico-deportivas competitivas y recreativas del colectivo de personas mayores, ofreciendo apoyo a las diputaciones y núcleos municipales pequeños, tan numerosos en nuestra comunidad, aunando recursos y reforzando así a estos sectores poblacionales. Pretendemos recuperar actividades autóctonas y tradicionales y dar un impulso a las políticas sociales en materia deportiva de Castilla y León, en relación directa con nuestra rica cultura popular. Se pretende involucrar en determinadas acciones a gran parte de agentes, como entidades locales, federaciones y clubes, para que rememos en el mismo sentido y mejorar así la situación de zonas más desfavorecidas. En este sentido, muchas de las iniciativas a plantear se relacionan con proyectos de acciones, tanto de índole competitiva como recreativa, teniendo muy presentes la multitud de actividades físicas o deportivas de ocio activo turístico y cultural. Por ejemplo, potenciaremos el desarrollo de los juegos de la experiencia para personas mayores y concentradas en entornos rurales, así como un programa de actividades físico-deportivas denominado Castilla y León, Deporte Natural, Deporte Cultural. Este programa llevará diferentes actividades físico-deportivas a diversos puntos de la geografía de nuestra comunidad, bien fomentando el binomio Deporte y Turismo, bien fomentando los bienes de interés cultural de Castilla y León. Ambas propuestas son novedosas y suponen una apuesta importante por el entorno natural y la historia y tradición cultural de nuestro territorio, impulsando la práctica físico-deportiva de los grupos de población que mayores dificultades han tenido para beneficiarse de la misma. Entre las líneas de trabajo de la Dirección General de Deportes, la Dirección General se centrará en el desarrollo normativo de la Ley de Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. En este sentido, el objetivo a conseguir durante esta legislatura es alcanzar una adecuada regulación deportiva y del mercado laboral deportivo, mediante el desarrollo reglamentario de la recientemente aprobada Ley 3.019 de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, considerada un paso obligado para el adecuado progreso y evolución que en materia deportiva queremos impulsar en nuestra comunidad. Esta ley pretende asegurar una práctica saludable y segura del ejercicio físico, actividad física y deporte por parte de nuestra ciudadanía. Se detallarán, mediante los correspondientes decretos y órdenes, otras cuestiones importantes derivadas de los cambios acaecidos en el deporte como fenómeno social, cultural, económico y laboral desde la anterior referencia a nivel legislativo de la comunidad. Hablamos, por ejemplo, de consolidar el desarrollo profesional de las titulaciones, formaciones y cualificaciones profesionales del ámbito de la actividad físico-deportiva, contribuyendo al reconocimiento profesional y estableciendo condiciones óptimas de seguridad en la prestación de servicios. Nos propondemos atender especialmente a los grupos poblacionales con elevados índices de abandono deportivo y sedentarismo, como personas mayores residentes en entornos rurales, mujeres jóvenes y adultas o personas con discapacidad, afianzando la equidad y la igualdad de oportunidades que debe caracterizar al derecho a la práctica de actividad física y deportiva recogido en la Constitución española, que los poderes públicos deben fomentar sin discriminaciones de ningún tipo. Señorías, el desarrollo de esta ley apoyará y fomentará el deporte como un bien común, de todos y para todos, y redundará en un beneficio para las personas de la comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de continuar apoyando el deporte de alto rendimiento para seguir cosechando éxitos deportivos, reflejo de la buena salud e imagen del deporte de la comunidad. Otro punto de interés de esta dirección general se centrará en la promoción de la actividad físico-deportiva de personas con discapacidad, atendiendo tanto actividades de índole competitiva como recreacional. En este sentido, se promoverá y se apoyará la inclusión en competiciones de federaciones de cada modalidad, instándolas a que puedan celebrar torneos o campeonatos de nivel autonómico e interautonómico. En la actualidad, el programa de deportes paralímpicos es cada vez más amplio y goza de una mayor importancia y reconocimiento social y profesional. Para ello, se van a continuar las acciones implantadas anteriormente, como el programa de deporte y discapacidad, que se concreta en la celebración y organización de juegos de polideportivos. Pero, además, durante este periodo de legislatura se realizarán nuevas aportaciones a este objetivo, volviendo de nuevo a insistir en el aumento de la práctica de actividades físicas y deportivas por parte de personas con discapacidad centrado en los entornos rurales, donde se ven mayores dificultades. El apoyo al deportista de la comunidad seguirá contando con las medidas ya iniciadas, si bien se prevé realizar otras que redunden en una mejora del deporte y realto rendimiento en colaboración con las federaciones deportivas de Castilla y León. Ello puede articularse de diversas formas. Por ejemplo, en función de una mejora o un mayor uso de las instalaciones, centros de tecnificación y residencias disponibles, la realización de adaptaciones para la práctica del deporte adaptado o la obtención de la certificación de adaptabilidad, o bien revisando aspectos relacionados con condiciones como menús, habitabilidad, ocupación máxima o aprovechamiento. La Administración autonómica velará porque las entidades locales actualicen el censo de sus instalaciones deportivas, favoreciendo la utilización polivalente de las instalaciones convencionales y no convencionales, insistiendo de nuevo en las posibilidades del entorno rural y del medio natural. Ello redundará, a nuestro juicio, en un incremento de la actividad físico-deportiva para la ciudadanía, si bien se imprimará el uso de las mismas para fomentar deportes incluidos en el programa olímpico. En cuanto a las personas deportistas de alto rendimiento, se tiene previsto continuar con el programa PROACCIL, Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel del Estado y Alto Nivel de Castilla y León, ya que se han comprobado los buenos resultados que han dado durante los años anteriores, cumpliendo con la finalidad de orientar y apoyar a los y las deportistas en su futuro personal y laboral, incidiendo en la posibilidad real de la denominada carrera dual, además de ofrecerles el mayor apoyo posible en la dura etapa del abandono deportivo. Se revisarán otras medidas ya iniciadas, pero seguiremos ofreciendo apoyo en forma de becas, premios y certificaciones a deportistas de élite de Castilla y León. Estableceremos diferentes vías de apoyo a las personas para facilitar el desempeño de su papel como personas deportistas, entrenadoras y árbitros o jueces, atendiendo a la conciliación familiar, social y laboral, sobre todo en deportes minoritarios y modalidades de reciente implantación, pero fundamentalmente en deportes estereotipados por género. Principalmente se beneficiarán mujeres, pues por tradición han estado más limitadas en determinadas modalidades deportivas, pero no será exclusivo del género femenino. Además de algunas acciones de formación que ya se están realizando, se potenciarán otras medidas adicionales en términos de formación, bien en el seno de las federaciones o fuera de ellas. Se llevarían a cabo por profesionales en deporte y perspectiva de género similares, como sensibilización a colectivos LGTBI. Del mismo modo, se incentivará a las federaciones y clubes deportivos a que implementen acciones formativas en temáticas de actual relevancia social, como por ejemplo el abuso sexual infantil o la violencia en el ámbito deportivo a todos los niveles. Pretendemos que las federaciones de esta comunidad sean ejemplo en igualdad de trato y protección a las personas deportistas en cuestiones sociales de primer orden. Señorías, como complemento a las medidas en materia de turismo rural y accesible, queremos impulsar el turismo de congresos, que es uno de los sectores que mayor crecimiento está experimentando. Este tipo de turismo tiene una serie de características que lo hacen especialmente atractivo para nuestra comunidad. Una de las características principales del turismo MAIS, acrónimo en inglés utilizado para el turismo de negocios o viaje de negocios, es, sin duda, su efecto desestacionalizador en el sector turístico, elemento esencial para el desarrollo de una industria turística rentable y sostenible. Los turistas de congresos y reuniones, como he comentado con anterioridad, gastan aproximadamente un 50% más que el turismo vacacional. Para aprovechar estas dos características, promoveremos la creación del Castilla y León Convention Bureau, como un sistema de promoción y coordinación de congresos en Castilla y León, que permita trabajar unidos al sector público y privado en la captación de turismo de congresos. Respetará los sistemas definidos por el Spain Convention Bureau, que es el ente de la Federación de Municipios y Provincias para promocionar el turismo de congresos y reuniones en España. Consideramos que es la fórmula más sensata y objetiva de equilibrar este tipo de turismo entre las nueve provincias castellanas y leonesas, con el objetivo de lograr que todas ellas se vean beneficiadas de un sector con una repercusión económica muy importante. Señorías, los destinos turísticos inteligentes se definen por ser destinos innovadores, accesibles para todos, consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes. En la actualidad, solo el Canal de Castilla y la Ciudad de León tienen la declaración de destino turístico inteligente. Debemos avanzar hacia ese modelo, para lo cual promoveremos la creación de una figura de gestión con un papel proactivo y facilitador, que supervise y armonice la dinámica transversal de los cinco ejes estratégicos innovación, tecnología, accesibilidad universal, sostenibilidad y gobernanza, con el fin de obtener la certificación de destino turístico inteligente de un número creciente de localidades y destinos turísticos. El objetivo es triplicar al menos el número de estos destinos. Para lograrlo, promoveremos convenios de colaboración con nuestras universidades y empresas de innovación tecnológica para aprovechar al máximo el potencial turístico y el talento de nuestra comunidad. Para ello, gestionaremos el turismo con método científico para adelantarnos a las preferencias de los potenciales turistas e incrementar la calidad de vida de los residentes en una comunidad como la nuestra, especialmente castigada por la despoblación. Y trabajaremos para situar al turismo de Castilla y León en el siglo XXI tecnológico, algo sustancial para atraer al turista más joven o al viajero más joven y al viajero internacional de determinados países, asiáticos en gran medida, que tienen como referente fundamental la innovación y las nuevas tecnologías en su día a día. Nunca, como hasta ahora, ha sido mayor la competencia y mayores las facilidades para la elección de los destinos turísticos. Es indispensable llegar a la excelencia turística y la formación, los idiomas y la atención personalizada al visitante son cuestiones de gran relevancia para alcanzarla. Esa excelencia puede ser el punto de inflexión que incline la balanza a nuestro favor a la hora de elegir el próximo destino vacacional. Queremos hacer más competitivas a las empresas. Así, potenciaremos la colaboración público-privada para implementar programas de formación con especial incidencia en idiomas y en atención al visitante, tanto general como especializada para turistas con necesidades especiales. Para lograr este objetivo, pondremos en marcha una estrategia de modernización turística para reactivar el sector hacia un modelo basado en la excelencia, la sostenibilidad y la accesibilidad, que sea también la base para la mejora de las condiciones profesionales y de generación de empleo. Nuestra meta es incrementar la estancia media y el gasto por visitante. Reforzaremos para ello la promoción internacional, ofertando un contrastado conjunto de servicios y productos turísticos de calidad. Pensamos, sinceramente, que la Administración pública debe ser un factor dinamizador, que facilite el emprendimiento. Es por este motivo por el que agilizaremos los trámites, homologaciones y licencias exigibles a la hora de efectuar obras en instalaciones y establecimientos turísticos, potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En colaboración con las Administraciones locales, proporcionaremos un calendario de plazos que dé seguridad jurídica a los emprendedores y empresarios. El turismo cultural es un factor decisivo en la economía de Castilla y León. Para fomentar el turismo cultural que permita poner en valor el patrimonio histórico de nuestra comunidad, promoveremos la creación de una tarjeta turística cultural con diferentes servicios, ofertas y ventajas como elemento de promoción y difusión, que integre toda la oferta cultural, patrimonial y turística de Castilla y León. Diseñaremos nuevos recorridos e implementaremos otros ya existentes para los conjuntos culturales de nuestra región, relacionando historia, patrimonio, enogastronomía, paisaje, con especial incidencia en la promoción de rutas literarias. Colaboraremos con asociaciones de recreacionismo histórico. Introduciremos la recreación virtual histórica en dichos espacios, relacionándolos con otros hitos patrimoniales para ampliar la oferta turística y enlazando también con el desarrollo de productos específicos en los espacios naturales. Realizaremos recorridos turísticos y culturales adaptados a personas con diversos tipos de capacidades, sociales, incorporando nuevas tecnologías adaptadas a sus necesidades específicas. Es necesario trabajar en la captación de nuevos perfiles turísticos hacia nuestra comunidad, especialmente entre turistas extranjeros. Con esta intención, promoveremos planes específicos destinados a ampliar la captación de estos nuevos perfiles. Además del fomento del turismo de ingreso del que hemos hablado, fomentaremos el turismo de eventos deportivos con los ayuntamientos, federaciones deportivos y entidades sin ánimo de lucro, el turismo de compras y el turismo gastronómico con comerciantes y hosteleros. Para el desarrollo de estas propuestas, identificaremos y fidelizaremos a los operadores turísticos prioritarios, realizando una selección de los mercados de promoción principales, tanto nacionales como internacionales. Facilitaremos la llegada de turistas internacionales a nuestra comunidad, potenciando la mejora y ampliación de los distintos medios de transporte públicos. Contextualizaremos en el siglo XXI algunas ferias gastronómicas de nuestra comunidad, que por distintos motivos desaparecieron y que hay que volver a recuperar y poner en valor. Promoveremos planes destinados a los alumnos extranjeros en las universidades y escuelas de negocio de nuestra comunidad, para que la vinculación con nuestra tierra no se quede solo en las aulas. Crearemos la red de embajadores culturales de Castilla y León, para mantener el vínculo con los alumnos en el medio y largo plazo, una vez finalizados sus estudios. Erasmus, Leonardo, Eurodisee… Esta red estará integrada también por profesionales que desarrollen su actividad como responsables de empresas, universidades, instituciones científicas, culturales y organizaciones internacionales. Vincularemos estas acciones con actividades de promoción turística y del idioma español en sus lugares de origen, a través de la colaboración con el Instituto Cervantes y las embajadas. Señorías, nuestro mundo está en constante evolución y el sector turístico no puede ni debe ser ajeno a ello. Hay que contextualizar las acciones de promoción y marketing, así como las ferias de turismo tradicionales, para transformarlas, evolucionar y convertirlas en un nuevo proyecto para el desarrollo y la promoción del turismo. Los recursos económicos públicos son limitados y es nuestro deber optimizarlos al máximo. Con esta intención debemos reformular y repensar la presencia de Castilla y León en Intur y Fitur. Creemos que es necesario poner el foco en el verdadero objeto de las mismas, la generación de oportunidades de negocio para nuestras empresas y entidades turísticas. En esta línea acordaremos con las entidades públicas y representantes del sector turístico una estrategia de marketing turístico nacional e internacional. Este plan responderá a los principios de participación y coordinación y contará con los indicadores adecuados para medir el impacto y el retorno de la inversión en marketing, de tal forma que las acciones establecidas sean eficaces y eficientes. No derrocharemos los fondos públicos. Por último, en el ámbito de las conmemoraciones, ya tenemos previstas y estamos trabajando en ello, el año del IBEX en 2020, la Catedral de Burgos, el centenario de la Catedral de Burgos de 2021, el año Jacobeo en 2021 y la conmemoración del centenario de Villalar también en 2021. Como les he comentado, es nuestra pretensión y nuestro objetivo que 2022 y 2023 las conmemoraciones se consensúen tanto con los…, con las asociaciones y representantes del sector. En relación con la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, esta fundación tiene encomendadas en la actualidad dos grandes líneas de actuación en el ámbito de la cultura y el turismo de Castilla y León. Por un lado, acciones de promoción cultural, la gestión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, de los equipamientos culturales, Centro Cultural Miguel del IBEX, el MUSAC, Museo de la Evolución Humana, el Etnográfico, Museo de la Catedrugia, Palacio Quintanar, festivales de organización propia y diferentes colaboraciones. Por otro, acciones de promoción turística, desarrollo de ferias profesionales de turismo, oficinas de información turística, campañas de promoción, apoyo al sector empresarial, promoción y apoyo a la comercialización. La Fundación puede desempeñar un importante papel dentro de la Consejería de Cultura y Turismo como ejecutora de aquellos proyectos y programas que requieran el uso del derecho privado, pero en ningún caso puede ser instrumentalizada de forma política. Ha de tener una misión, una visión y unos valores alineados con las competencias del resto de órganos de la Consejería de Cultura. La Fundación tiene futuro, pero debemos acometer su transformación. Desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a liderar esta transformación en base a los siguientes principios. Eficacia. La organización debe replantearse aquellas de sus actuaciones que no parecen tener un lógico acomodo en sus propios fines, que no son otros que la promoción cultural y la turística. Eficiencia. El objetivo es unificar la información y facilitar la transparencia y el control de la gestión administrativa, económica y presupuestaria. Excelencia. La Fundación solo debe ser protagonista en cuanto a la excelencia de su gestión y su capacidad de transformación como organización. Desde esa perspectiva debe desarrollar una programación cultural conjunta en todos sus equipamientos y con los archivos, museos y bibliotecas de la Dirección General de Políticas Culturales, como antes hemos señalado. Esa programación será objeto de publicación y difusión. Equidad y transparencia. Implantaremos un programa de transparencia que vaya más allá de lo previsto en la ley y crearemos un portal de transparencia de la Fundación que enlace directamente con cada uno de los equipamientos. La Fundación es Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Repito, la Fundación es Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León. Hasta aquí el programa de Gobierno que queremos desarrollar en la Consejería de Cultura y León a lo largo de esta décima legislatura. Un programa realista en el que no renunciamos a los grandes retos que tienen por delante esta comunidad y sus ciudadanos. La ejecución de este proyecto no la vamos a realizar solos. Contamos con el mejor equipo, los funcionarios y empleados públicos de esta consejería y con su conocimiento, experiencia y profesionalidad. Con estas líneas de intervención que hemos presentado y, a modo de resumen, pretendemos alcanzar durante la legislatura los siguientes objetivos. Prestar servicios culturales de calidad en el medio rural. No podemos permitir que los ciudadanos que habitan nuestro medio rural se sientan ciudadanos de segunda. Potenciar y mejorar nuestra red básica competencial, archivos, bibliotecas y museos de la Junta de Castilla y León. Potenciar el español como recurso turístico y económico de primer orden. Continuar manteniendo los estándares de calidad de nuestros museos regionales y nuestros festivales. Conservar y difundir nuestro enorme y rico patrimonio cultural diseñando nuevos usos para el mismo. Seguir liderando el turismo a nivel nacional sin renunciar a introducir todas aquellas mejoras que nos ayuden a ser más competitivos y un mejor destino. Y potenciar la actividad física y el deporte en todos los niveles educativos, concienciando a la ciudadanía de los enormes beneficios que comporta, así como atender a nuestros deportistas de alto nivel. Creemos en la cultura, la historia y las gentes de esta comunidad. Esta tierra tiene un pasado extraordinario, de ello sabe muy bien el señor Martín Benito. Y estoy convencido de que, si trabajamos todos juntos, un futuro prometedor. Por eso quiero pedirles, una vez más, su colaboración y su ayuda, no como políticos, sino como ciudadanos de esta tierra, que lo único que persiguen es su progreso, desarrollo y futuro. Señorías, termino mi intervención. Somos ciudadanos que estamos desarrollando temporalmente unas funciones para el beneficio de otros ciudadanos. Vamos a trabajar para que estos se sientan orgullosos de sus servidores públicos y del servicio que les hemos prestado. Muchas gracias.